Felipe Calderón, ¿el presidente tiene traidores en su propia oficina o de qué manera se puede explicar lo de hoy? Bien, por Kenia López. Mire, ayer lo que comentamos esto, que López quiso darle un llegue a Kenia López Rabadar, senadora del PAN. Pero pues los tontos que están ahí en la comunicación social no le entendieron al presidente. Y pusieron todo el video de la madriza que le pone Kenia a López y a Morena. A ver, vamos a ver el video. Deje su obsesión por militarizar a México. Es increíble cómo no se da cuenta que su errónea estrategia está ensangrentando al país. Lo hace porque los delincuentes le están dando poder político y dinero. Un policía en Veracruz gana aproximadamente ocho mil pesos. Nunca en toda su vida el 99% de los mexicanos va a poderse comprar los tenis que usa la familia del presidente. Nunca va a poderse comprar la casa en Houston que tiene la familia del presidente. El 99% de los mexicanos. ¿Saben por qué? Porque este gobierno además genera pobreza. En su obsesión de poder y de dinero, claramente se demuestra cómo han destruido el presupuesto de los estados y de los municipios. Para que no tengan policías. Los contratos. Es su lana. Son los poderes brutales que tienen. Vamos a ganar la Ciudad de México. Y también vamos a ganar el país. Intentando destruir a la oposición, lo que ha hecho el gobierno federal es darle la espalda al pueblo de México. Pero no faltó. Falta lo del Twitter. No, bueno. Nada más ponen la madriza que le ponen la senadora Rabadán López. Pero faltó. No pusieron el Twitter. Y entonces Felipe Calderón le dice. Presidente, tiene traidores en su oficina. Yo puse un tuit. No, presidente. No son traidores. Son imbéciles. No Allen nos trae la 잠itsu también. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Vamos a ganar más.